¿Hay algo que me pueda decir la diferencia entre este cambio de posición y este otro cambio de posición? Sí, y eso es algo que está relacionado por la causa del cambio de posición, la fuerza. Eso se llama trabajo. Lo ponemos como W para usar otra T, y ya pusimos T, tiempo, T, temperatura, T, trabajo, mejor lo usamos a W, de work. El trabajo lo defino como la fuerza que actuó sobre el objeto para cambiarlo esa posición. Podríamos decir, entonces, que incluso sería F por L, es la longitud. ¿Cámbio de posición? ¿En cuál de los dos cambios de posición se hizo más trabajo? Pues en esta. ¿Bien? Ahora, imaginen que, no lo puedo hacer aquí porque no cabe la pelota, pero lo voy a hacer en el piso. Con la pelota de baseball, la diferencia es que la masa de la pelota de baseball es mayor que la pelota de squash. Voy a tratar de aplicar más o menos la misma fuerza a la pelota de baseball, y luego a la pelota de squash. ¿En cuál se habrá aplicado mayor, en cuál se habrá realizado mayor trabajo? ¿En cuál se habrá aplicado mayor, en cuál se habrá realizado mayor trabajo? Pero, finalmente, la fuerza, lo que decía dependiendo de la masa de la pelota de baseball. Entonces, en realidad, lo que necesito es yo tener los datos precisos de las masas, el cambio de posición para poder saber si efectivamente en las dos apliqué la misma, o sea, hizo el mismo trabajo. Bueno, ahora. Alguien diría, bueno, ok, entonces yo entendí que la fuerza, o lo que cambia al universo, o lo mantiene sin cambio, es lo que me va a definir cuándo algo realiza mucho trabajo, o cuándo algo realiza poco trabajo. Alguien puede decir, bueno, ok, entonces voy a... Depende del trabajo es... Depende, entonces, de que las cosas cambien de posición, se muevan. Es como si yo digo, voy a... Empujar esta pared, porque la quiero... Estoy haciendo trabajo... No estoy haciendo tonto... Estoy haciendo trabajo... No a esta escala. Pero si se los pongo aquí a ustedes a empujar la pared durante toda la tarde... ¿Qué pasará con ustedes? No en el sistema macro no estará viéndose un trabajo realizado. Pero en cada uno de sus músculos está habiendo pequeñas contracciones. Y además, para que las contracciones se lleven a cabo, debe haber algunos cambios químicos dentro de sus células musculares. Entonces, no se estará realizando un trabajo mecánico a escala macroscópica. Pero sí, en cada uno de los componentes individuales de ustedes, se estará realizando otro tipo de trabajo. Esta es la definición de trabajo mecánico. Pero está el trabajo químico, el trabajo térmico, el trabajo eléctrico, los cuales estaremos viendo más adelante. Entonces, esta, recordemos, es la definición genérica, pero que nos ayuda en mucho a definir trabajo. Ahora, ¿cuáles son las unidades de trabajo? Los sindicatos. No. No. Las empresas tampoco. No. La fuerza, la cantidad derivada a fuerza, se define en unidades, decíamos, de masa por aceleración. Kilograms por metros sobre segundo cuadrado, que sería igual a Newton. El MKS. El trabajo, el trabajo sería Newton, vamos a ponerlo en kilogramos, por metros entre segundos al cuadrado por metros. Distancia, rotitud. La unidad de la rotitud es el metro. Entonces, ¿qué trabajo se define en kilogramos, metros cuadrados, segundos cuadrados? Y eso, para no hacernos bolas aquí, mejora esto, ¿no? Bien, por ahí recordaba. Es que a mí me dijeron que nos dicen cantidad de energía. La unidad de energía. Bueno, llegamos a otra definición. Las fuerzas son las que cambian o mantienen al universo en sus estados correspondientes. Si está en reposo, lo mantiene en reposo. Si está en movimiento, lo mantiene en movimiento. Y los cambia de un estado a otro. De reposo a movimiento o de movimiento a reposo. Esas son las fuerzas. Las fuerzas no son cosas que pueden cambiar al universo. Toda fuerza que puede regresar al trabajo, esta fuerza mía está aquí adentro y algún día podría mover esta pared. Pero, ahí está, es posible. Toda fuerza que es capaz de hacer trabajo, toda fuerza capaz de hacer trabajo, es energía. Y las unidades son... Y las unidades son... Yus. 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 Ahí dicen, ah, los yus son julios. No. No son julios, ni agostos. Son... Yus. Bien. Son Yus. Son Yus. Por John Prescott Jull. Un, este, físico... De, no me acuerdo de qué época. O ya se ha visto un para atrás. John Prescott Jull. Igual que los newtons son orisand newton. Y así estaremos viendo algunas unidades. Entonces, cuando ustedes hablen de un gran punto, los yus son. En la energía, piden energía, deberán recordar que es algo que poseen las fuerzas. Y las fuerzas son esos algo que cambian al universo. Bien. Hay fuerzas que son muy tangibles, como la fuerza, la fuerza, la fuerza con la que golpeó esta pelota. Bien. O la fuerza con la que arrojo yo este frisbee. ¿Cómo sé que son fuerzas? Porque este objeto está en reposo y cambio estado de movimiento. Esta pelota está en reposo y cambio estado de movimiento. ¿Correcto? Entonces, son cosas... Esos objetos tienen masa. Lo que hace que cambien su estado de reposo y movimiento son fuerzas. Esas fuerzas han provocado cambios de posición. La pelota estaba aquí, ahora está allá. El prisma estaba aquí, ahora está allá. Esas fuerzas han realizado trabajo. Entonces, esas fuerzas, la fuerza de mi mano es energía. La fuerza de mi mano es energía. La energía es entonces aquello que son fuerzas que son, además, determinables, medibles, cuantificables. Que puede que no sea fácil, sí, porque necesito algo por lo cual lo pueda yo medir. Necesito, por ejemplo, para medir una fuerza, la cual me duele newtons. Necesito. Necesito. ¡Ay! Sabe de aquí. Un newtómetro. No. No sé por qué le llaman dinamómetros, pero lo que mide son newtons, no minas. Porque está calibrado en newtons. Podría ser calibrado en minas. Las cuales son... Esta fuerza es proporcional a la masa. Por eso, además, esta cosa también, de un lado mide newtons y de otro lado mide gramos. Pero para medir los gramos, tengo que medir el objeto, el reposo. ¿Por qué será la masa sujeta solo a la generación de gravedad? Si este lo muevo, es obvio que estoy cambiando su posición, su estado de reposo a estado de movimiento, y entonces estará sujeto a otras fuerzas. Y esas fuerzas, entonces, las puedo medir. Bien. Por eso es que este es un dinamómetro. Un medidor de fuerzas. Pero, ¿creen que pueda medir con este dinamómetro la fuerza con la que arrojo el físico? No. Necesito algo, un dispositivo diferente que me permita medir algunas unidades. Inicialmente podría ser, ¿no? Conociendo la masa del físico. ¿Cuál es la masa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto masa? Aunque estamos ocupados al lenguaje coloquial, ¿no? Este... ¿Cuánto quiere? ¿Un kilo de jamón? ¿Qué? ¿Un jamón? ¿Un kilogramo de jamón? Bueno, ¿cuánto? ¿Cuál es la masa de este físico? Son, aproximadamente, 100 gramos. Está en la marca de 100. En realidad está entre 100 y 200. Tengo ahí una incertidumbre de la medida. Entonces, necesito un dispositivo que pueda medir con menor incertidumbre. Recuerden que ya lo hemos hecho antes. Cuando medimos la talla o estructura de unos compañeros, vimos que había por ahí un pequeño error. O no es error, es incertidumbre. La incertidumbre es cuando la medida está en medio de dos rayas del instrumento con el que estoy midiendo. Y eso es con cualquier instrumento de medición. Con esto mido distancias, ¿no? Longitudes. Pero, si lo que estoy midiendo cae en medio de dos rayas, tengo ahí esa incertidumbre. Con esto, mido masas y fuerzas. Si lo que estoy midiendo me queda el indicador en medio de dos líneas, tengo esa incertidumbre de más uno hacia arriba, más menos uno hacia abajo. Si estoy midiendo tiempos... Este también tiene rayitas, ¿no? ¿Si lo ven? Tiene rayitas. Ahí está. Es un cronómetro que tiene como 30 años o más. Por eso tiene rayitas. A veces... Híjole... ¿Dónde quedó? ¿El 60? No, la naranja. Ah, el medio. El medio de dos líneas. Ah, ya vamos. El profesor ya modernice, se usa de aparatos digitales. Entonces, aun con los instrumentos digitales, en el último dígito siempre hay esa incertidumbre. Aunque sean digitales, en el último dígito debo yo indicar más menos uno. Y es solamente lo referente a la incertidumbre. Porque además está el error en la medición. El error determinado es el error estadístico. ¿Bien? Que ese C... Bueno, nosotros ya lo usamos como la letra E. No confundí con la L del día. Esta E, normalmente se manifiesta como porcentaje. Más menos uno por ciento. Más menos cinco por ciento. Y este se obtiene haciendo un análisis gaussiano del fenómeno. aquí tengo la media y el error estadístico tiene que ver con la desviación de la media tanto hacia un sentido como hacia el otro entonces en toda medición tengo entonces dos datos que me impiden hablar con total y absoluta precisión y santitud que son la incertidumbre que es pues es, mide 1.80 o 1.80 y 1 milímetro o además puede medir 1.79 y 9 milímetros tengo esa incertidumbre de si lo estoy midiendo con este instrumento que me da milímetros tengo esa incertidumbre de 2 milímetros y además si estoy midiendo fenómenos tengo una incertidumbre debida al error estadístico eso nunca lo olviden porque de esa manera es que nos acercamos más o menos a la descripción de el fenómeno que estamos observando estén midiendo en los futuros tiempos masas velocidades aceleraciones fuerzas trabajos energías pero finalmente las energías son fuerzas medibles fuerzas determinables no son entidades intangible inmedibles inmensurables deben poder medirse y si no tenemos que averiguar cómo las vamos a medir ¿correcto? y vamos a pensar cómo vamos a medir lo que sigue o sea nos vemos el próximo jueves para ver las consecuencias de estos conceptos de energía porque una cosa es que tenga la pelota aquí arriba y otra cosa es que la pelota se mueva y haga algo efectivamente realice el trabajo ¿puede o no la fuerza de gravedad actuación de la pelota? ¿puedo o no? para cambiar su estado de reposo y su posición es decir hacer trabajo entonces llegamos a dos conceptos de energía energía potencial ahí está puede moverse la pelota o cuando se mueve la pelota tiene que ver esto con el video que vimos en un momento la energía del movimiento la energía potencial es el puede hacer algo cuando no hace se transforma en energía de movimiento ¿sí? y cuando regrese cuando llega a ¿qué pasa con estas dos energías? perdón ¿qué pasa con la energía? la energía potencial y el siguiente lo vamos a ver el próximo jueves